Una de las principales plagas que afecta a la fruta antes de la cosecha es la presencia de Ceratitis capitata. Frutales de hueso, de pepita o cítrico se ven afectados por un grave problema que daña a los frutos causando su putrefacción y la caída del árbol al suelo antes de la maduración. La cosecha se pierde, esto no tiene solución. Y este gran problema lo provoca una mosca. Ceratitis capitata es el nombre científico de la mosca mediterránea de la fruta. Tiene su origen en la costa de África y dependiendo del clima, de las condiciones de temperatura y humedad de la zona, puede tener entre 7 u 8 generaciones durante el año. Es algo más pequeña que la mosca común y es pintona, es vistosa, es fachera, no se puede negar. Y resulta que las hembras de esta especie pican la fruta, depositan ahí los huevos y la herida se convierte en una entrada para hongos y bacterias mientras la larva se alimenta de la pulpa y de la superficie podrida del fruto. La cosecha se pierde por completo y la plaga se extiende. Menos mal que este gran problema tiene fácil solución. Es el placio que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol, el cuidado de la naturaleza será por algo, contaminan el planeta que yo salvo. Salgo, los días oscuros se van con el sol radiante, cultivo algo puro, no entiendo de conservantes, comida en abundancia pero con toque exquisito. Supertrap, mosca de la fruta, es un mosquero listo para utilizar, sin mantenimiento y apto para agricultura ecológica. Lo tiene todo. Esta pequeña trampa tiene un diseño compacto, ligero y resistente a la intemperie, pero a pesar de su ligereza y su tamaño, es un sistema de captura masiva capaz de atrapar a cientos de moscas y funciona de la siguiente manera. En su interior lleva el espíritu de minderer, un compuesto químico que sirve para un montón de cosas como teñir los tejidos de la ropa o fabricar detergentes, pero que en su origen se utilizaba con fines medicinales para tratar el reuma. A ver, a ver, tú ahora te estarás preguntando, ¿pero tú qué me estás contando? ¿Esto qué tiene que ver con las moscas y con los espíritus? Pues verás, el espíritu de minderer o de minderero resulta que es el contenido que hay dentro de esta bolsita y no es más que la reacción química entre el amoníaco y el ácido acético. Lo descubrió un médico alemán que se llamaba Raimund minderer o Raimundo minderero, como lo prefieras llamar y de ahí el nombre que se le ha puesto a esto. Pero esto no es más que acetato amónico embolsado. Y este producto, el acetato amónico, es un atrayente en estado sólido de aspecto similar a la arena, que tiene un olor a vinagrado, parecido al del pescado cuando se empieza a poner malo. Este atrayente es específico para la ceratitis capitata, es decir, para la mosca mediterránea de la fruta, y tiene la capacidad de atraer tanto a los machos como a las hembras de esta especie. Pero también lleva algo más. La tapa está impregnada con un insecticida de contacto para el control de la mosca. ¿Cómo? ¿Lleva un insecticida? ¿Pero no era una trampa ecológica, José? Pues sí, es una trampa ecológica. Y sí, lleva un insecticida. En concreto lleva Deltametrin, cuya materia activa es la Deltametrina, un piretroide sintético de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión y que afecta directamente al sistema nervioso de insectos y ácaros. ¡Oy, oy, oy! Esto suena a producto químico puro y duro. ¿Y entonces cómo es que es ecológica? Pues porque la cantidad de insecticida que lleva es ínfima, 0,015 gramos por trampa. Lo suficiente para ser eficaz con las moscas, pero no tener impacto con las personas o animales de la zona. Por eso esta trampa está catalogada como un producto apto para la agricultura ecológica. Y mira, fíjate en esto. La parte transparente permite visualizar las capturas y hacer un seguimiento de la población de moscas en tu zona de cultivo. ¿Y cuándo? ¿En qué época se colocan las trampas? ¿Cuántas trampas hay que colocar en la zona de cultivo? ¿Y tiene truco? ¿Hay alguna forma correcta de ponerlas? Para que el trampeo funcione correctamente se recomienda colocar las trampas en torno a tres meses antes de la cosecha de la recogida de la fruta, es decir, ese momento cuando empieza a ser susceptible de la picadura de la mosca. Las trampas se colocan a media altura de la copa, en la cara sur de una rama, y para hacer una captura masiva se reparten a razón de una trampa cada cinco árboles. Pero no de cualquier manera, se colocan de la forma más uniforme posible en toda la parcela de cultivo. También puedes utilizar menos número de trampas, menos cantidad o trampas más espaciadas para controlar la densidad de población de la mosca, es decir, el número de moscas que hay en la zona, y decidir si hay muchas, si es el momento adecuado para aplicar un tratamiento fitosanitario directamente a los cultivos. Lo que no puedes, bueno, mejor dicho, lo que no debes hacer es retirar o quitar las trampas una vez recogida la cosecha. ¿Por qué? Porque el fabricante recomienda mantener las trampas, mantener toda la zona de trampeo con las trampas colocadas al menos durante siete meses para poder controlar la presión de la plaga. Y es que durante ese tiempo se controla la última generación del ciclo biológico de la mosca. Déjame una manita para arriba si te ha gustado este vídeo, si te gusta la fruta sana y que el espíritu de Minderer te acompañe en la próxima cosecha. ¿Qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia, haciendo florecer la tierra de los paisajes de Asturias? A mí que me gusta el fútbol, vivo abonado a estos campos, con el canto del gallo me levanto, laderas del naranco. Pudo suceder que no sea todo artificio, no salga con dinero, si con sudor sacrificio, caerán las frutas que con la mano acaricio, me dejo la piel tirarla sería un desperdicio. Y esto es natural, no hay vitamina en las píldoras, pido racimos de denominación agrícola. Despertar temprano, ver la puesta de sol sería vegano, pues lo que nos da la tierra es el mejor sabor. Consumo propio, labrado con anécdotas y si te sabe a poco alguna experiencia de mi época. También consejos para el cultivo y el cuidado frutal, el control de plagas y la técnica para podar. Formación, desarrollo y fructificación, quiero decir que todo por la recolecta en justificación para tu jardín, para tu hábitat. Paisaje restaurado con tus manos, no con máquinas. En redes no hay fronteras, tampoco en jardinería, por eso en English o Spanish comparto la sabiduría. ¿Necesitas traducción? Be careful bro, yo cultivo laica bots. Te doy la bienvenida, vuelco en tu la agricultura, no te compliques, ponle cora, que es lo que perdura. De sol a sol, currar un goce, el proyecto de tu vida o el de dar vida, esto es plaz con José. ¿Dónde? En Youtube, Twitch, Reddit, Pinterest, no te cortes, búscalo en la web que hay aportes, está en todos lados, todas partes, ¿sabes por qué? No miente, la simiente acabo siendo un bosque. ¿Dónde? En Youtube, Twitch, Reddit, Pinterest, no te cortes, búscalo en la web que hay aportes, está en todos lados, todas partes, ¿sabes por qué? No miente, la simiente acabo siendo un bosque.